¡Suscríbete al canal! 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 Hay una imagen también que decía atacaban a los jóvenes por estar en las redes sociales y ahora salieron de las redes y están protestando. Exactamente, entonces fue una sorpresa bastante fuerte para el gobierno porque se ha demostrado que los jóvenes sí tenemos conocimiento bastante amplio. Sabemos de política, simplemente ahora fue el momento que nosotros tomamos el mando en el momento que ustedes creían que tenían todas las de ganar para darle el tiro por la culata como decimos nosotros los dominicanos porque nosotros vamos a defender lo que nos pertenece y es la democracia y es nuestro pueblo, nuestro país y nuestro mando porque aquí solamente mandamos nosotros los ciudadanos en la República Dominicana ponemos un representante pero nosotros vamos a demostrar que cuando ese representante no funciona en el país nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Este 15 de marzo vamos todos a votar y a tomar el mando a través de nuestro derecho y nuestro deber pero hablando de todo este tema de las manifestaciones Llegamos al punto que todos querían saber, ¿verdad? Sí, exacto. Ayer hubo un video en las redes sociales de Sergio Carlos que causó mucha controversia porque él estaba pidiendo para colocar tarimas en el trabucazo 2020 él luego tuvo que borrar el video porque fue bastante atacado mayo y lo vamos a presentar para el que no lo pudo ver sepa de qué estamos hablando y vamos a ponerlo primero y luego comentamos acerca de lo que pasó Amigos, este 27 de febrero el pueblo dominicano se une en una sola voz en el concierto por la democracia trabucazo 2020 por nuestra libertad, por nuestra democracia y que se respete la voluntad popular expresada en las urnas Este evento cuenta con el apoyo de renombrados artistas y personalidades que junto con el pueblo demostrarán que nosotros los ciudadanos tenemos la última palabra Para la realización de este evento se necesitan fondos para el alquiler de equipos y logística Ojo, los artistas y mucha gente que están colaborando no están cobrando dinero pero para el resto del montaje sí necesitamos recursos Hemos habilitado una cuenta con Yompeame para estos fines Se va a publicar absolutamente todo el dinero recolectado el uso que se le dio y si queda algún dinero adicional entonces se va a donar a una entidad sin fines de lucro Si quieres aportar, no importa el monto por más pequeño que sea busca el enlace en esta publicación Yo me uno al tarbucazo del 27 de febrero Y tú, te unes por la democracia Te esperamos Bueno, Jaycee, este fue el controversial video que él posteó en sus redes sociales el cual fue muy atacado porque la persona dice que él no tiene que estar pidiendo dinero que esto es simplemente una marcha que es para una protesta en forma pacífica para defender nuestra democracia pero algo que también se ha estado aclarando que él mismo aclaró que al llamado como van muchos artistas que tienen muchas canciones que defienden nuestra patria que enaltecen nuestra patria le han exigido o le han pedido de que hagan una pequeña presentación ellos han pedido sobre esto los artistas porque él luego de que borró este video también colgó otro video donde dice que tal vez se malinterpretó porque no es un concierto es una manifestación que se lleva días haciéndose sin pedir un peso él aclara que hay artistas que van a apoyar la protesta y otros quieren cantar como muchos artistas que han lanzado canciones en el caso de Rita Indiana Juan Luis Guerra que tiene canciones a la patria y quieren cantar en esta manifestación por eso están pidiendo dinero no pidiendo sino que hagan el que pueda aportar el que pueda aportar que aporte para poder hacer esa tarima que se sabe si cuesta un dinero poner una tarima para que estos artistas se manifiesten también en cuestión de sus canciones en el escenario pero hay muchas personas que se han ido por otro lado como siempre nosotros sabemos que las informaciones aunque nosotros queremos dar la más clara posible hay personas que la malinterpretan y este fue el caso que pasó con Sergio Carlos y esto de la tarima y el dinero para la protesta porque no es un concierto así como dicen pero también pueden hacer algo más sencillo porque como hemos dicho es una manifestación que se ha venido llevando a cabo hace días y es bueno que si quieren esos artistas participación con su presencia está muy bien y si habilitan un pequeño espacio para que ellos canten todo bien todo perfecto pero tampoco hay que armar este este show por esta situación exactamente bueno nosotros vamos a seguir comentando y con respecto a esto de las canciones andaba un rumor para mejor decirlo así de que el torito era el que iba a cantar el himno nacional a lo que Mel y Mel se empoderó a través de las redes sociales y desmintió este hecho que no se sabe que cómo fue que comenzó este rumor y ella también dijo bueno si sé por qué se inició este rumor y es para poder manchar lo que se va a estar realizando el día de mañana que es una protesta vamos a decir pacífica que es lo que se ha estado llamando durante toda esta semana y lo que va a seguir pasando porque esta protesta va a continuar sí va a continuar no es que se va a terminar el día de mañana 27 de febrero no sino que se va a demostrar la fuerza que tiene un pueblo y Mel y Mel se ha hecho vocera de lo que es esta marcha esta protesta este trabucazo 2020 en lo que va a ser el día de mañana un día muy simbólico para nosotros como dominicanos día donde se llevó a cabo nuestra independencia por eso se eligió este día en específico pues te cuento Mayi que ayer había una imagen rodando en las redes sociales donde confirmaban a El Torito que iba a cantar el himno nacional mañana pero a través de esto muchas cuentas comenzaron a atacar porque desde un principio se dijo que no querían políticos en esta protesta y una situación que sucedió ayer fue que abucharon a Karim que se presentó sabiendo muy bien en el caso de Alfonso Rodríguez también colocó una imagen donde decía que no iba a participar porque él se metió a la política y mejor apoyaba desde su caso a través de las redes sociales entonces en este caso Alfonso Rodríguez colocó una imagen donde dijo que si si están asistiendo si El Torito va a cantar y va a asistir entonces ya se está involucrando lo político con las manifestaciones del pueblo a esto me reaccionó esto es lo que no se quiere de que se vea involucrada la parte política con estas protestas pacíficas que se están realizando porque es una voz del pueblo no se quiere nada que tenga que ver con lo político en esta manifestación que se ha estado cuidando desde el día cero desde el día uno donde se llevó a cabo estas protestas frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera y es lo que se quiere continuar que siga pasando que sea libre de política porque esto no tiene que ver nada con la política nosotros estamos defendiendo una democracia no queremos nada que ver con el gobierno con la política pero hay gente que como quiera habla Mayu porque hay muchos políticos he visto varios videos en los diferentes programas de Luna se han visto varios políticos diciendo que los jóvenes que están son de la oposición quieren manchar el significado el significado total de esta protesta y diciéndole estúpidos a los jóvenes que están protestando aquí se ha visto de todo yo te voy a decir una cosa a esas personas que dicen que los jóvenes son unos estúpidos fuimos estúpidos al momento de que nosotros nos quedamos callados mucho tiempo pero nosotros estamos demostrando que nosotros no tenemos ningún tipo de estupidez simplemente nosotros callamos hasta el momento que es necesario y es este momento donde nosotros alzamos nuestras voces y demostramos los conocimientos que si nosotros tenemos y ustedes sigan pensando que nosotros somos estúpidos esto no ayuda muchísimo más a nosotros para que ustedes vean la fuerza que tiene un pueblo y principalmente los jóvenes que ustedes tanto han criticado esta generación que tanto ha sido criticada porque estamos hemos estado en el tiempo del cambio en el tiempo del cambio de que vinieron las tecnologías de que nosotros hemos estado muy involucrados en lo que son las redes sociales que tal vez ustedes pensaban que nosotros no teníamos ese conocimiento tan amplio de lo que está sucediendo ahora y le ha salido el tiro por la culada hemos usado las redes sociales para hacernos eco de lo que está pasando en nuestro país y si el mundo entero sabe lo que está pasando en la República Dominicana pero Maggi para